De las tiras de que fumas y de las cuatro paradas maldadas, pero de que vas? Te sientes mayor por fumar, pero no tienes la edad Dejarte hasta llorar porque tus padres se han enterado Y ahora castigado, y si te sientes enfadado Tú te lo has buscado, que tus padres están más preocupados A cuenta de tus calos, yo te juro dejaría de subir O tú sales a gran con el cigarro en la mano Anoa, jalada tras jalada, no pasa nada La opción y la decisión es tuya Pero cuando tu gente es mal por ti, no les montes bulla Que la culpa ha sido tuya, mira como te has quedado Si la gente que tenías ha marchado de tu lado Solo por el tabaco, dime si te está arrancando Porque yo creo que te está matando Así que escucha, crece sin humos, bájalo en su humo No te jodas el futuro, que tener cáncer de pulmón es jodido Te lo aseguro No te jodas el futuro, que tener cáncer de pulmón es jodido